Adiviná el lugar, ese es el lugar. El reloj, por favor. Y una vez que acabe el sonido del reloj, van a ir hasta la campana. No se pueden mover todavía. No, 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 no. Johnny, 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 no. Diestro, Diestro está habilitado para tocar. Diestro está habilitado para tocar porque Johnny saltó antes de tiempo. Johnny salió antes de tiempo. Diestro, a tu equipo. Verde, por favor. A tu equipo se reúne. Y va a dar la respuesta, en este caso, el capitán, que es Derlis. ¿Lugar o...? Lugar. Lugar, lugar. ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? ¿Qué lugar? Vamos, chicos. Es el panteón de los héroes. Está ubicado sobre Palma y Chile. Ariel. Vamos a ver quién llega primero. Llegó primero Ariel. Ariel, a tu equipo, a tu equipo, Ariel. Espera, espera, espera. Pedimos repe. No hace falta el equipo verde. El equipo verde, muy bien. ¿Cuál es el lugar de la imagen, Derlis? Cristo Reventor, Río de Janeiro. Correcto, muy bien. Punto para el equipo verde. Dos a... Vamos, equipo verde, por favor. Equipo verde. Diestro, a tu equipo. Diestro, en este caso, le da la posibilidad al equipo verde llevarse un punto más. ¿Cuál es el lugar de Derlis? Está en duda. Fíjate fijamente. Corre el tiempo, ¿eh? Itaipú. La represa de Itaipú, correcto. Muy bien, punto. Punto para el equipo verde. Es una calle. Se quedó Ariel. Fue Esteban. Le tiene que decir a su capitán, ¿eh? Esteban, a tu capitán. Vamos, Esteban, a tu equipo. Tiene que decirle qué calle es. ¿Cuál es esa calle? Saulo, ¿cuál es la calle? Calle Palma. Sí. Punto para el equipo blanco. Tres a uno. Ahí vamos. A ver quién llega primero. Llegó Johnny. Uy, se le llevó la pulga. Se la llevó puesta la pulga que estaba ahí en la tribuna. Johnny tiene que decirle a su capitán. A ver. Decime el lugar. La torre de Pisa. Correcto. Muy bien, punto. A ver si saben el lugar. A ver si conocen ese lugar. A ver quién llega primero. Johnny. Vamos, Johnny. A ver si conoce Johnny. Le tiene que decir a su capitán. Se reúnen los chicos. Tratan de sacar la respuesta correcta. Todos pueden ayudar. Todos pueden dar ideas. Decime Saulo. Creo que es la catalata de mi agra. No. ¿Y de Iguazú? No. Es el salto cristal. Vamos a ver si saben esta. Tocó la campana, Esteban. Esteban anda medio que quiere empujarla al rollo. A su equipo, Esteban. Se reúnen ahora los chicos. A ver. Si saben el lugar. Decime Saulo. Machu Picchu. Perú. Punto, punto, punto. Entonces para el equipo blanco. Empataron. Una postal mundial. A ver quién llega primero. Llegó Diestro. Bien, Diestro. Diestro, perfecto. Bien. Diestro llegó. Bien. Vamos a cuerpo a cuerpo. Como en el fútbol. Con tu equipo, Diestro. Allá, allá, allá. Con tu equipo. Igual, Diestro ya lo sabe, pero se reúnen entre todos. Es lógica la imagen. La estatua de la libertad en New York. A ver quién llega primero. Llegó Johnny. Johnny se va con su equipo. En el caso de que le toque, ¿verdad? Ese muy alevoso iba a ser la reempujada. Iba a ganar Johnny, ¿eh? Sí. Ariela, no empujar, ¿eh? Hay una gradería ahí atrás, chicos. Acá voy, acá voy, acá voy, acá voy. Ahí está. Es el puente San Roque González de Santa Cruz de Encarnación. Muy bien. A ver quién llega primero. Llega Esteban. Esteban se colgó de la campana. ¿Quién en repetición? Se cortó, parece, Diestro. ¿Te cortaste, Diestro? Vamos a ver la repetición. A ver la repetición. Particularmente ya sé quién tocó. Esteban. Le dieron el punto a Esteban, equipo blanco. Todavía sí responde bien, claro. Es el Big Ben de Londres. Muy bien, señoras y señores. 20 puntos para el equipo blanco. Los primeros 20 puntos de la noche. Se llevan los primeros puntos esta noche por haber adivinado más lugares.